Quiero dejar claro lo siguiente. Repruebo las mentiras difundidas por el doctor Américo Villarreal. Ha querido confundir a la ciudadanía haciendo creer que hay una persecución política en su contra. Eso, eso es una mentira. Persecución política, la que me hicieron contra mí. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ha sido muy clara al decir que no existe nada en su contra. Nadie prepara complots de argucias para afectar la institucionalidad del Estado. Yo soy un demócrata. Creo firmemente en la ley. Con lo que no estoy de acuerdo es que existan políticos como él. Hay medios que han publicado sus vínculos con el crimen organizado. Son políticos que en aras de llegar al poder pactan con la delincuencia y entregan lo más sagrado que tenemos después de la vida, que es nuestra libertad y la seguridad de nuestras familias. Eso no lo acepto. Pero además, debo decirlo, no fui yo quien lo acercó a los intereses oscuros y a las malas compañías con las que se presume hizo acuerdos. Que por cierto, nunca ha podido explicar. Amigas y amigos, pueden estar seguros que dejo un Estado con finanzas públicas sanas, con mejor seguridad, con creciente inversión nacional y extranjera, con más generación de empleos. Juntos, entre todos, hemos puesto muy en alto a Tamaulipas. Hemos resaltado su grandeza, pero sobre todo, hemos recuperado el orgullo de ser tamaulipecos. Hemos puesto la vara muy alta. Ahora te toca a ti y a tu familia que Tamaulipas siga hacia arriba. No debemos permitirnos menos de lo hoy alcanzado. La lucha por la justicia presupuestal de nuestro Estado debe prevalecer. Esta no es una despedida. Es un hasta luego. Es un reitero, así inicié y así terminé.